...plantel que está esperando la final del torneo intermedio, es el Montevideo Wonders que ha hecho muy buena campaña en el certamen a partir de la llegada de Daniel Carreño y del refuerzo de algunos jugadores. Uno de los baluartes defensivos es Gerardo Alcoa que está pronto para charlar con nosotros. Gerardo, ¿cómo te va? Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien. Bueno, contame cómo van preparando la final y cómo ha sido esta adaptación, este regreso al fútbol uruguayo. Bueno, primero con respecto a la adaptación, bien, muy bien, súper bien, la verdad. Espectacular, más o menos sabía con lo que me iba a encontrar y me sorprendió para bien. El club, como está Wander, todo muy bien. El fútbol uruguayo también. Y después la final se nos ha hecho un poco larga, se nos han estendido un poco los días y esperando, ansiosos. Bueno, ¿cómo está Daniel en esta etapa dirigiendo? Daniel bien, bueno, lo conocemos bastante. Los dos es un tipo, como digo siempre yo, bastante terrenal, una persona muy simple, muy sencilla y que es muy intuitivo y también eso es importante para el puesto que ocupo, ni hablar de cómo lleva a los grupos, cómo los maneja, cuando algo no está muy en orden, ¿sabes? Cómo apretar ahí el tornillo, creo que tiene muchas virtudes como técnico y yo trato de aprovecharlo y aprender de él también día a día. Claro, y hablando de ordenar, ¿dónde ordenó primero? ¿En qué hecho mano primero? Y es que fue dorado, Roberto, porque nosotros cuando llegábamos junto con Daniel y algún otro refuerzo, el equipo venía de seis o siete partidos sin ganar, ¿viste? Y perdieron también, ¿no? Sí, y eran como cinco derrotas consecutivas y no había forma, no lo encontrábamos a la vuelta. Lamentablemente se tuvo que ir Mauricio Larriera y ahí vino Daniel y empezamos de a poco, sin querer soñar mucho, empezamos a juntar a poco, primero uno defensivo, tratar de ser seguro ahí, y a poquito ir agregando cosas partido a partido y creo que la final llegamos un poquito más sueltos. Y te encuentro en este momento donde la coyuntura de la pandemia hace que estar lejos capaz sea un contrapeso, ¿te encuentras bien acá? ¿Estás contento de esta elección de haber vuelto al país? Sí, súper contento. Estuve en el momento justo de mi vida, de mi carrera, ya he estado bastante cansado de estar por afuera, también mi señora es argentina y siempre no paramos de viajar en estos últimos años y estar acá en mi país con mi gente, con mis olores, con mis gustos, costumbres y también estar en casa como es Wander, creo que genera un entorno muy favorable para mí y para mi familia, por eso estoy donde quiero estar y estoy muy feliz. Ahora, Gerardo, la realidad es que ustedes, como vos lo explicabas recién, Wander, porque Wander es antes del torneo intermedio, había sido hasta puesto como un candidato, me acuerdo de un partido que le ganan el campeón del siglo a Peñarol, y que ese día ya pasó a ser candidato porque venía, la verdad que regular en los resultados, pero ganando, y después a partir de ahí vinieron todos esos resultados que vos recién contabas cuando te tocó llegar, o sea, de alguna manera esa regularidad en resultados y en sostener cierto nivel, la lograron, ¿no? Porque por algo están en el torneo intermedio, yo sin ver todos los partidos de Wander, por lo menos en el resultado lo han logrado, han cambiado esa cara del equipo, ¿no? Y sí, porque es como decís vos, es muy claro, en tu palabra hay un resumo muy grande que es el juego, es así, en dos semanas estás ahí arriba y en una semana estás ahí abajo y pasa, hoy nos toca a nosotros estar del lado bueno, estar del lado positivo, discutiendo una final del torneo intermedio, estando muy cerca de poder ingresar una copa directamente o ya en zona de copa que estamos, en la anual, ¿viste? Y también pasa, a Nacional le pasó, la semana pasada todos estábamos admirados por el juego Nacional, por los resultados conseguidos y hoy ya empiezan las dudas, es fútbol, es así, el fútbol es muy cambiante y hay que tratar de mantener un equilibrio siempre. O sea, Gerardo, que a veces cuando, digo, más allá de los partidos que pasan por televisión, cuando uno tiene la posibilidad de estar en la cancha, siempre, por lo menos, a mí me parece que es mucho mejor para observar todo, ¿no? Tenés otra perspectiva, después si querés las jugadas polémicas las podés ir a ver de noche a tu casa o te llegan enseguida al celular. Y a mí me tocó comentar para la radio un lunes un partido que yo no sé si fue clave, pero me parece que ese día ustedes ya empezaron a rumbear este tema de llegar a la final, que fue contra Progreso en la cancha de Wanders, ahí en el Parque Viera, que la verdad que tuvieron, o sea, yo ese día te vi como en tus mejores momentos, tuviste un partido, pero todo Wander jugó bien. En ese momento Progreso venía también peleando la posibilidad de, si les ganaba, quedar arriba. ¿Cómo lo tomaste vos ese partido? ¿Ese partido lo creés vos que fue importante para imponer lo que impusieron después en el torneo? Sí, ese partido fue lo bastante, el que nos soltaba un poco más debido al resultado y todo, que pudimos mostrar algunas otras cosas, pero la verdad que la hemos sufrido también para ganar, y nos ha costado un montón. Hemos ganado partidos que por ahí podrían haber terminado en empate perfectamente, y también hemos ganado algún partido que podríamos haber perdido, viste, no, no, no. Pero todo eso se necesita, ¿no? Claro, no hay como un equipo brillante que ganamos cómodamente porque el resultado puede ver a otras cosas, no todo lo contrario, es un equipo que nos cuesta muchísimo ganar, que la idea, la idea de Daniel la hemos incorporado lo más rápido posible, y a medida que vamos incorporando su idea, vemos las mejoras. Pero sí, con ese partido con Progreso, sí, yo me sentí bien, me siento bien, estoy muy bien acompañado, mis compañeros son muy buenos jugadores, me tratan de forma espectacular, y cuando vos estás cómodo es como les pasa a ustedes, ustedes van a la radio hace años que están ahí, y ya no te sentís cómodo, es otra manera de trabajar, ya te mirás y te entendés, yo me siento cómodo, esto no quiere decir que el día de mañana juegue y me vaya mal, porque es así este deporte, pero hoy me siento muy bien, me siento cómodo, estoy en Montevideo, una ciudad que conozco muy bien, estoy cerca de mi gente, estoy una hora y media en mi caso Punta Gerete, y eso también, todo ese entorno que genera una tranquilidad y toda una positividad a la hora de ir a trabajar, que en otros lados por ahí no la tenía. Claro, y Gerardo, te tocó jugar en Ecuador, te tocó jugar en México, en Argentina, o sea, con lugares donde el fútbol es diferente al nuestro, ¿no? Donde muchas veces la característica mismo de los delanteros son distintas, siempre al Uruguay, y vos lo sabés muy bien, siempre se lo achacó de que era un fútbol muy duro, muy fuerte, los delanteros que vienen acá siempre te dicen eso, pero claro, más lento, ¿no? Con otro ritmo, más cansino, más allá de que hay propuestas e ideas en el fútbol uruguayo de entrenadores jóvenes que apuntan a mejorar esto. ¿Cómo lo has notado vos a eso? Jugando dentro de la cancha, el ritmo, vos mismo con tu oficio, porque vos ya ahora le pones todo tu oficio y tu experiencia, ¿cómo has notado eso en los partidos que te ha tocado jugar? Y bueno, como un enfermo de fútbol que sos, ahí hiciste un análisis perfecto, es así, hay técnicos jóvenes que vienen, que están imponiendo ideas nuevas, que el fútbol ha cambiado mucho, de cuando yo debutea, como se juega hoy, todo ha cambiado. Y nosotros somos en Uruguay los últimos siempre en evolucionar, evolucionamos muy lento por una cuestión de, no sé, idiosincrasia, de ser más conservadores, también no tener tantas herramientas como hay en otros países a nivel económico y infraestructura, pero también pasa algo loco, cualquier jugador del fútbol uruguayo que agarre al azar, que está jugando en primera edición, cualquiera puede jugar en cualquier lado. Eso no sé cómo explicártelo, pero me ha pasado, que veo compañeros yo y que están jugando conmigo, yo digo, esto puede jugar en cualquier equipo que me ha tocado estar a mí, bueno, afuera, ni hablar, los más jóvenes pueden llegar a Europa. Entonces, lo que quiero decir es que nos cuesta evolucionar por millones de cosas, pero veo que a pesar de que va muy lento, ha evolucionado mucho, y a contrapartida de esto hay una calidad de jugadores, que pueden jugar en cualquier día del mundo. Bien. Pero necesitan de eso de, o sea, porque muchas veces pasa de observarlos, a ustedes los jugadores, que bueno, que van a otro lugar, y claro, ya solo con el entrenamiento, con la manera de trabajar, no es que se trabaje mejor, dependiendo del lugar, pero que le van agregando cosas a su característica que los hace mucho más completos. Y sí, y sí, perdóname, espero que te corte, pero es así, por ejemplo, voy a dar tu ejemplo, yo, es un equipo que me sorprendió como Santo Laguna en México, hay departamentos en todo, están todas las ciencias aplicadas al deporte, todo, todo, y eso colabora, todo el tiempo, por ejemplo, al rival lo analizan, minuciosamente por video durante toda la semana, hay nueve que te van a enfrentar, cuántas veces giras para la izquierda, cuántas veces para la derecha, y hay una persona dedicada a cada cosa de esas, en lo defensivo, en lo ofensivo, en lo personal, llegás y... Y te traen toda la información, mirá Gerardo, vas a marcar a este... Todo, todo. Hoy es todo estadística, hoy el mundo y los jugadores se venden por estadística, antes presentábamos un video mío que hacía 40.000 cierres y se encontraban buenas, voy por estadística, a ver, Alcoba, ¿cuántos minutos jugó? ¿Cuántos cierres tiene? ¿Cuántos pases acertados tiene? ¿Cuántos duelos individuales ha ganado? Hoy es todo así, los jugadores, bueno, hay jugadores jóvenes de acá que han vendido, que son vendidos por estadística, y voy a decir, ¿cómo no juegan un grande? Porque hay gente especializada que va a ver, no sé, por dato de un ejemplo, ¿no? Al Torque, que va a ver a Progreso, que va a ver a Fénix, que va a ver a Red Pista, y todos esos jóvenes ya están en la mira por gente que se dedica a eso, por los coaches, por los estadísticos, que todos los equipos grandes de América o de Europa tienen gente trabajando especializada en eso, y los que no han, es porque no han reunido o no han llenado el vaso que necesitan esos equipos. Por ejemplo, es mucho más fácil hoy para los equipos contratarnos que tienen esta gente que también son enfermas de los números, y es una realidad, los números del fútbol también hablan. No sé si soy claro con lo que les digo. Clarísimo, clarísimo. Está claro. Gerardo, ¿y cómo llevan, sobre todo tipos como vos, que tenés 36, con un recorrido tremendo a nivel del fútbol, el hecho de no concentraciones, de bajar del auto sobre el pucho del entrenamiento, 10 minutos antes para ponerse los botines y empezar a entrenar? En cuanto a bajar la ansiedad, recobrar energías pensando en esta final que se postergó varias veces contra Nacional, en pibes como, no sé, Araujo, Coagliata, Lucas Couto, te nombro algunos que tenés en Wander, Belio ahora está lesionado, pero ¿en cuánto incide ese no tener vestuario, ese no tener concentración de cara a lo del domingo? A ver, yo si tuviera la edad de ellos, a mí no, a mi forma de ser me influiría de forma positiva, porque yo cuando me tocaron las primeras finales jugar, era una bolsa de nervios y concentrar, ya la pasaba mal, ya estaba todo el día pensando en el partido, y todas mis primeras finales nunca las pude disfrutar, lamentablemente no pude disfrutarla. Si pudiera volver el tiempo atrás diría, si también me ha tocado perder muchas veces, muchas más veces la que he ganado, y al final de cuentas estuvo el mismo el día lunes, entonces de eso me arrepiento, de no haber disfrutado mis primeras finales, después con más años y ya con algún partido encima, las finales que pude disfrutar fueron de sabores totalmente diferentes, obviamente que las que ganan siempre son las mejores, pero también me ha tocado disfrutar finales que he perdido, y eso me elevan los años, yo por más que le dé todas las herramientas sombrises, hay algo por dentro que pasa en eso que yo no lo puedo manejar, entonces ahí hay una cuestión psicológica que existe en el deporte de alto nivel, que todavía en las máquinas no pueden tocarla. Pero Gerardo, el deportista de alta competencia no es más eso, sensación de alivio y desahogo en el triunfo, que disfrutar el trayecto, no siempre sucede eso, más allá de la edad que tengas. Ah, sí, porque nos educan así. Yo invitaría a cualquier oyente a ver un partido de báil fútbol de 10 años, y lo primero es que tenés que ganar, trancan a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Así nos enseñan a nosotros acá en Uruguay, porque venimos de una escuela muy ganadora, nos criaron así, más de lo que tenemos un poquito más de años, que agarramos la última camada, que nos enseñaron nuestros hijos, que fueron criados con campeones del mundo, campeones de Copa Libertadores, y así nos educan. Esa es la sangre nuestra, el ADN, pero también hay una realidad, es que no se muere nadie cuando pierde, no se muere nadie cuando ganás tampoco, porque el lunes es exactamente lo mismo siempre, y hay que saberlo bancar. Todos los turistas que están en jugando, le va a tocar en algún momento jugar en un equipo grande, y a mí me ha pasado, es que todas las semanas, todo el país hace del error que cometí, y ahí es donde tienen que sacar coraje, salir a la calle, hacer las compras, poner la cara, entender que todo el mundo está mirando de reojo por la jugada mala que hiciste, y ahí hacer un poco de cáscara, después te das cuenta que no es todo tan grave, y que hay que hacerse responsable de los errores que comete, y las finales tienen mucho de eso, y los partidos importantes, uy, si me equivoco, qué pasará en la semana, el diariero de la esquina me va a hablar, a que le compro el pan también, entonces hay muchas cosas que juegan, en la mente de un jugador de alto rendimiento, del deporte que sea, mucho más en el fútbol, que nosotros vivimos y respiramos eso acá. Hoy cuando seguramente te sientes a ver 9 y media River Nacional, la revancha en el Parque Central, más allá de los apuntes que pueda sacar Carreño, ¿te ponés a ver un equipo que no tiene nada que ver con lo que presente el domingo en el centenario, o pensás que se puede sacar algún apunte interesante? Es buena la pregunta, por cómo está dado el resultado, va a ser más parecido el equipo que juegue hoy, al que juegue el domingo con nosotros, que el que jugó la semana pasada, ¿verdad? Porque Nacional tiene dos goles de desventaja, entonces contra nosotros Nacional es el grande, el obligado a ganar, y va a tener que salir a ganar sí o sí, creo o no, me lo imagino así, después puede pasar cualquier cosa, nosotros tener un partido espectacular, tener la pelota, puede pasar de todo, pero creo que se va a dar por ese lado, y Nacional hoy tiene una obligación muy linda que arreglar, es al todo o nada. ¿Viste el partido clásico, Gerardo? Sí, lo vi, lo vi. ¿Qué te pareció? A mí me gustó, yo que no sufro tanto, porque en realidad no me afecta tanto el resultado, cuando ya es que siempre tengo favoritismo por Peñarol, me es súper divertido, porque hubo un millón de condimentos, estoy cansado de ver clásicos de empate, o que no se destina mucho, y esta vez estuvo muy bueno, para nosotros los neutrales, por llamarlo de una manera, más allá de que si ganaba Peñarol, para mí era mejor, por cuestiones lógicas, pero estuvo buenísimo, el clásico estuvo de todo. Estuvo de todo, estuvo de todo, y tu ciclo, o tu posibilidad de volver a Peñarol, por algunas declaraciones tuyas que he visto, lo das como cerrado, ¿no? Después de algunos coqueteos que hubo. Pero Roberto, yo estoy grande, yo tengo 36 años, estoy muy bien, estoy excelente físicamente, yo no sé cuánto tiempo más tenga ganas de seguir jugando, yo como lo dije anteriormente, yo nunca fui una prioridad, ahora en este último tiempo, Peñarol, y me parece lógico, yo no me pongo en el personaje, de jugador de fútbol, si no también pienso, a ver, yo si fuese dirigente de Peñarol, y digo, claro, que no fue el árbol Coba, con 36 años, y yo capaz que no, ¿entendés, Roberto? Sí, 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 mi momento en Peñarol, ya pasó, jugué cuando, cuando era joven, cumplí un montón de sueños, sufrí otro montón, porque eso genera, jugar en un equipo grande, y como yo digo, a mí me gustaría hoy, ver unice joven, 19, 20 años, jugando en la saga de Peñarol, y que, por ejemplo, uno, un jugador titular de la selección, eso me daría mucho más satisfacción, mi momento en Peñarol pasó, ya hace mucho tiempo, la posibilidad que tuve de venir, en algún momento, yo recién estaba, firmando el contrato en México, un contrato largo, entonces, por esas cosas no se dieron, pero, yo, el metáforo en Peñarol, creo que, en esa sentido, ya ha pasado un poco, y es normal, hay un análisis de la edad que tengo, de que, nadie se va a morir, por eso, no sé si eso es claro. Ahora, Gerardo, escuchándote, siendo muy claro, y la verdad que, interesantísimo, como que me da la sensación, de que, claro, está clarísimo, que no viniste a hacer dinero a Wanders, eso, es así, pero que estás en una etapa de, ¿sabes qué? Vengo a disfrutar, vengo a pasarla bien, vengo a intentar disfrutar de, 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 de toda mi carrera, y de, y de un club que te dio muchísimo, como Wanders, y del día a día, con tus compañeros, y del, y de la responsabilidad de jugar en Wanders, pero, pero puede ser que te lo tomes así. Clarísimo, clarísimo, hay días que me pasa, un día, cada 15 días, es que no tengo ganas ni agarrar el auto, fue cancionado, ¿entendés? Sí. Hay días que me pasa eso, hay días que me pasa, que no tengo ni ganas, y hay días que, que, que entreno como si tuviera 20 años, y, y estaría jugando en el Real Madrid, me pasan esas cosas, ya en el final de mi carrera, y lo que quiero disfrutar, de toda mi vida, toda mi carrera, estuve expuesto, tuve la suerte de jugar en equipos grandes, que, que generan diferentes presiones, siempre atrás del, como digo yo, atrás de la zanahoria, buscando el dinero, el dinero, que es lo que, al fin y al cabo, este deporte, se termina dejando, más allá de, obviamente, la gloria, que, que los títulos, y eso, para mí son, voy a entrar a mi casa, y no sabés, siempre digo, yo en mi casa no tengo nada colgado, y le digo a mi compañero, que es un chico, que yo creo, y un jugador que perdí muchísimo, como a veces de las que gané, y le saqué fruto a esta carrera, por todo el esfuerzo que tuve, y generar, y eso genera un desastre mental, la distancia, yo lo que, lo que gastaba, en el tiempo estando fuera, era, yo perdí nueve años, estar con mi papá, mi aizada, la hija de mi hermano, tiene diez años, y yo tuve nueve años fuera, entonces, todo esto, tiene que tener una recompensa, y como no, si yo vengo ahora a Wander, y vengo a disfrutar, vengo a pasarla bien, a tratar con respecto a los gurises, lo que más quiero, es que el día de mañana, todos los gurises, que están jugando con nosotros, puedan irse al exterior, cumplir el sueño, jugar en un equipo grande acá, y eso me da mucho más satisfacción, porque a mí la verdad, Roberto, no hay muchas cosas, que me cambien, en el sentido, de que ya, a esta edad, no solo a mí, a cualquier jugador, de 66 años, ya la divise, toda a nivel, deportivo, con respecto, a las frustraciones, a mí me pasaron de todas, todas, me lesioné, perdí partido increíble, cometí errores, en el partido, clave, han perdido, han perdido por mi culpa, han ganado por mi culpa, es mi duda, entonces ya nada me va a cambiar, entonces nada me amarga tanto, y nada me pone tan contento, me pasó a mí en Argentina, y te cuento una pequeña anécdota, teníamos campeones con Tigre, un equipo que tiene muchísimos años, que nunca había salido campeón, ganamos una final histórica a Boca, yo 12 y cuarto, estaba en la habitación, contestando mensajes, y 12 y media me dormí, y sentí que, el placer de haber sido campeón, pero como que, claro, somos como un robot, que vas atrás siempre, tipo de tarea cumplida, cumplir, 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 claro, y le pasa a muchos jugadores eso, que como que, entran a, a valorar mucho más, lo que consiguieron, con el transcurso del tiempo, como que en ese momento, si sos campeón, pero bueno, pasa que tenés una obligación al otro día, o a los dos o tres días, y hay otro partido, y yo siempre fui muy culposo conmigo, siempre me acuerdo de las malas, nunca trato de disfrutar las buenas, y eso también, ahora que estoy un poco más grande, trato de, nada, yo con ese jugador, soy compañero, disfrutar de gente que disfruté un montón, entonces, pero por ejemplo, Gerardo, disculpame, no, por favor, digo, dada la responsabilidad, no, porque digo, la verdad que acá, digo, como en todos lados, pero digo, el clásico entre Peñarol y Nacional acá es, es tremendo, es tremendo, todo lo que se vive, las consecuencias positivas, pero también las consecuencias negativas, para, para, para el que pierde, y para los jugadores, vos los clásicos, ¿los disfrutaste o los padeciste? Uh, no, no, y no sé cuántos clásicos habré jugado, pero, los padecí mucho más de los que los disfruté, la verdad, la verdad, sinceramente, disfruté mucho más los clásicos jugando afuera, que jugando acá, ah, porque es tu cuadro, es tu barrio, es tu familia, son tus amigos, es todo lo que está atrás, y jugando una tensión tan grande, que siempre hay algo, y el folclore, que he llamado folclore acá, siempre te vincula a, a tu familia, a tus amigos, los compañeros del liceo, que, que te mandan un mensaje, y es bravo, ¿verdad que no es fácil, es complicado, entonces, me ha tocado, cuál clásico, clásico malo, me ha tocado, cuál clásico es excelente, y, pero siempre la sufrí, siempre la terminé de sufrir, de una manera u otra, por eso hay jugadores que, que, cuando son jóvenes, y pueden disfrutar, y un momento de hacer una pausa, que es lo que trato de pedirle yo a los grises, hacer una pausa, y decir, eh Pache, estoy jugando un clásico, el estadio es lleno, ah, qué lindo, y eso, tiene que estar muy maduro, a mí me tocó eso, ya grande, después de los 33, 34 años, que me, por ejemplo, no sé, estaba en el estadio Azteca, en México, que entran 120 mil personas, y decía, qué, qué bárbaro esto, ¿entendés? Gerardo, y una pregunta, que no tiene nada que ver, con el partido del domingo, eh, vos jugaste en Colón, y en Tigre, equipos que, antes o después de tu presencia, en esos equipos, jugaron final de Copa Sudamericana, ¿no? Los dos jugaron final, en su momento de Copa Sudamericana, ayer clasificó Defensa y Justicia, estamos hablando, a semifinales de la Copa Sudamericana, estamos hablando, de que no son, ni Boca, ni River, ni Racing, ni San Lorenzo, ni Independiente, eh, con tantos años de carrera, es imposible, para vos, como futbolista uruguayo, que un equipo nuestro, no te digo la Copa Libertadores, pero la Sudamericana, no la pueda pelear hasta el final? No, no, para nada, no es imposible, para nada, yo, ahí, para mí depende del técnico, ahí, en ese aspecto. ¿Del entrenador? Sí, 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 el entrenador, 100%, no 100%, sino que la idea, o que, que haya una revolución futbolística, depende del técnico, y a esto es lo que hablamos anteriormente, que hay una camada de técnicos jóvenes, jóvenes que intentan darle vuelta a la cabeza a los jugadores, porque yo aprendí a jugar al fútbol a los 30 años, a mí me enseñaron en Argentina, a los 20 y pico, 28, en Argentina me enseñaron a jugar al fútbol, solo, y un día me pusieron el lateral derecho, y yo, ¿cómo es esto? No, pero, y el juego se iba desarrollando, y son tan buenos que te enseñan solo a jugar, y a mí me agarró un técnico español en México, y me dio vuelta a la cabeza, me hizo entender que el fútbol iba por otro lado, de sacar la pelota jugada, desde el tercer hombre, el hombre libre, fijar, ser defensa y fijar, que es llevar la pelota dominada hasta donde está tu rival, para generar un 2-1 con el compañero que tenés al lado, y todas las cosas que el fútbol oye, es así, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tienes que venir de la escuela de abajo, hacer una revolución en la mente de los grises, y sumado a todo lo que el fútbol grito uruguayo tiene, que no lo tiene casi ningún jugolista del exterior, que es la garra, la resiliencia, esa hambre de ganar, que es espectacular, en las pelotas de vida te pasan por encima, el jugador uruguayo te asesina, y todo eso, sumale a todo este fútbol nuevo, estas ideas de presionar, de jugar bien alto, de ser agresivo, ahí puede haber una revolución, yo creo que depende que ese cambio va a llevar tiempo, pero con toda esta camada de jóvenes, de técnicos jóvenes que vienen, van a ayudar, Román Cuello, Marcelo Méndez, Ramón en su momento lo hizo, hace muchos años atrás, hoy tiene mucho más herramienta, hay un montón de técnicos jóvenes, que van a venir y vienen de abajo, que sumado con todo el aprendizaje, que tienen los técnicos, como Daniel, como todo esto, es un combo explosivo, hay que entender, que puede pasar. Bien, Gerardo fue un disfrute, y charlar contigo, te mando un abrazo. Le mando un abrazo a todos, y que tengan felices fiestas. Igualmente, y buen partido el domingo. Gerardo Alcoa, charlando con nosotros aquí en Quiero Fútbol.